¿Qué tal, curiosos? Soy el escritor Gavino Serrano y hoy vamos a dirigir nuestra mirada hacia la historia de Gonzalo Guerrero, el español que murió como un guerrero maya. ¡Comenzamos! No te habrás perdido en el bosque, ¿verdad? ¿Has olvidado para qué equipo juegas? Vamos a combatir naves blindadas con arcos y flechas. Tendremos que impedírselo. La película Avatar está basada en la historia de Gonzalo Guerrero. Para algunos fue un traidor y le llamaron el renegado. Para otros fue el padre del mestizaje. En España corrían tiempos turbulentos, tiempos de guerra en los que se culminó la reconquista española y en los que se sufría la intolerancia de la Santa Inquisición. Gonzalo por entonces participó en la conquista de Granada como arcabucero. Después de aquello, siguió al gran capitán hasta Nápoles, donde España inició su influencia en Europa y donde sus ejércitos comenzaron a formar las unidades que serían el embrión de los famosos tercios españoles. Eran tiempos de grandes gestas y Cristóbal Colón emprendió la gran aventura de atravesar la Mal Océana en busca de las Indias Orientales, partiendo desde Palos de la Frontera, la localidad natal de Gonzalo Guerrero. En 1510, muertos ya Cristóbal Colón y la reina Isabel, Gonzalo Guerrero partió rumbo a América, con la que sería la aventura decisiva de su vida. Para su desgracia, en su primer año en América, se vio envuelto en las luchas fraticidas por el control de las tierras entre las tropas que representaban a Alonso de Ojeda y a Diego de Nicuesa. El 15 de agosto de 1511, con buen tiempo, parten de Darien con destino a Santo Domingo, pero al amanecer del tercer día de navegación, se desató una gran tormenta. Se dice que peces voladores saltaron a la cubierta de la nave, lo que fue considerado un mal presagio. Vientos huracanados dañaron la embarcación, mientras que olas gigantescas barrieron la cubierta. Poco después, la nave encalló. Habían naufragado en los bajos de las víboras, frente a las costas del Yucatán. 18 hombres y 2 mujeres sobrevivieron en un pequeño bote sin provisiones, donde tuvieron que beber sus propios orines por necesidad. Únicamente llegaron 8 con vida a la costa del Yucatán, donde entraron en tierra de los Cocones. Los nativos se enfrentaron a ellos y 4 fueron ejecutados, mientras que el resto fue encarcelado. Llegaron a la tierra de los Tutulchihues, enemigos de los Cocones, en la ciudad-estado de Maní, donde el cacique Tashmar los entregó como esclavos a Teohom, su sacerdote. Otros dos españoles murieron entonces por extenuación, sobreviviendo únicamente Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Allí, los dos hombres vivieron como esclavos para conservar la vida. Poco a poco fueron aprendiendo la lengua maya, y mientras que Jerónimo se mantuvo fiel a su cultura y a su religión, Gonzalo se fue asimilando con el tiempo. El cacique Tashmar se enteró de los duros trabajos que realizaban sus esclavos, y que los dos únicos supervivientes estaban al borde de la muerte. Entonces los reclamó para sí, tomando además en cuenta que los dos españoles habían participado en algunos enfrentamientos contra los enemigos del grupo maya, en los cuales habían destacado por sus habilidades militares. Es por esto que consideró tomarlos como sus consejeros de guerra. Gonzalo les enseñó diferentes formas de ataque y defensa, diversas formaciones en cuadros y columnas, lo que incluyó criterios de cómo no todos los combatientes tenían que pelear en forma cerrada y desordenada, ni al mismo tiempo, sino relevándose en las líneas para alternar el combate y el descanso, a fin de no agotarse antes que los enemigos. Tashmar regaló a Guerrero al sabio jefe Nachankán, cacique de los cheles en la ciudad de Ispautún, quien a su vez lo regaló a Balán, el jefe de los guerreros. Balán trató con mucho cuidado a Guerrero, hasta que un día al atravesar un río, Balán fue atacado por un caimán, y Gonzalo Guerrero salvó su vida. Este hecho le valió la libertad. Como guerrero y hombre libre, participó con gran éxito en varias expediciones guerreras. Se transculturizó, dejándose hacer mutilaciones y tatuajes rituales que eran propios de su rango. Sus victorias se sucedieron y finalmente se casó con la princesa Sasiljá, hija de Nachankán. En 1519, Hernán Cortés desembarcó con una expedición en la isla de Cozúmel, y allí se enteró de que dos españoles vivían en esa ínsula, y envió indios mensajeros para ofrecer rescates. Cortés necesitaba intérpretes que hablasen los idiomas de la región, por lo tanto, decidió contactar con ellos enviándoles misivas, en las que les exhortaba a unirse a su expedición, y les indicó el punto de encuentro. Dos indios mensajeros llegaron hasta Jerónimo de Aguilar con la carta de Cortés y el rescate, y éste informó a su amo, obteniendo así la libertad para irse. Jerónimo y los dos indios mensajeros localizaron a Gonzalo Guerrero y le informaron de la llegada de Hernán Cortés y de su reclamo. Pero Gonzalo rechazó la oferta con estas palabras. Hermano Aguilar, yo soy casado y tengo tres hijos. Tienenme por cacique y capitán cuando hay guerras. La cara tengo labrada y las orejas holadadas. ¿Qué dirán de mí esos españoles si me ven ir de este modo? Id con Dios. Aguilar, ante la negativa de Guerrero, se fue con los dos indios de Cozumel al encuentro de Cortés. Gonzalo Guerrero supo entonces que los momentos felices junto a su mujer, Sasilja, y sus hijos tenían los días contados, y que tarde o temprano llegarían los españoles. Se dedicó a instruir a los guerreros mayas para cuando llegase el momento, explicándoles tanto las tácticas de guerra como que no debían pensar en el origen divino de un hombre subido a un caballo lanzando truelos, cosa que no habían visto nunca antes, haciéndoles ver que eran simples mortales. Cuando Francisco de Montejo llegó al Yucatán para su conquista, se encontró con la defensa más férrea con la que los españoles se habían topado en América, llegando a necesitar tres campañas militares y el reclamo de refuerzos. Gonzalo Guerrero murió en 1536 cuando se enfrentaba a las tropas del capitán Lorenzo de Godoy para ayudar con 50 canoas a Cicumba, el cacique del poblado Ticamaya, en Honduras, en el valle inferior del río Ulúa. Una flecha de ballesta se clavó justo en su ombligo y le atravesó hasta el costado, donde fue herido de muerte por un disparo de arcabuz. Sus hombres le sacaron del campo de batalla y le escondieron detrás de unas palmeras. Pidió a sus más allegados que cuidaran de sus hijos y al resto de sus hombres, más de un millar, que siguieran combatiendo. Tuvieron que replegarse y el cadáver de guerrero quedó en el campo enemigo. Se dice que algunos españoles afirmaron luego haberlo visto tatuado y vestido como un indio, pero barbado. Durante la noche, algunos de sus hombres rescataron su cuerpo y como postrero homenaje, lo lanzaron al río Ulúa, para que la corriente le llevara hasta el océano de donde vino. Si te ha gustado el capítulo de hoy, te recomiendo visitar mi página web, www.gabinosarrano.com Podrás encontrar otros podcasts de La mirada indiscreta y también informarte sobre mis novelas. Saludos cordiales. ¡Suscríbete! Gracias.